Quinta Quinta Sacándome Pretendiendo Hace Y por Ocho meses La pena Me está Queriendo Sentar En la Madre En el Espíritu De Espíritu Se Llevan A mi Novia Muy Lejos De Aquí Yo estoy Al otro lado Del portón Yo estoy Al otro lado Del portón Una trayectoria Estelar En medio siglo De carrera artística La vivienda de siempre Título que pocos consiguen Y que lo consagra Como ícono Indiscutible En nuestra Música Mexicana Esa es Esa es Esa es La que sigue Brillando En sus corazones Señoras y señores Con ustedes El rey De la Correón Seis Y Ramón Altax Ramón Altax Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a continuar con la música en vivo el día de hoy, esperando que todo suceda en la paz y bajando bien. Ya escucharon en la banda la costeña, vamos a seguir escuchando la mejor música, ahora lo mejor de acordeón y bajo sexto, para toda esta gente bonita que nos hace un favor de acompañarnos esta noche. ¿Dónde está la plaza de técnico, señores? Y a todos los espectadores de la música mexicana, les damos la más cordial bienvenida. Agarren bailadora, vamos a disfrutar el día de hoy, lo mejor del rey de acordeón, sí señor. A toda la plaza de escuchar, un saludo. A todos los de Francisco, Guanajuato, Santa Feca, San Luis Potosí, a toda la gente mexicana, a todos los empleados que están por acá, el gobierno bien, muchas gracias. A todos los del Distrito Federal y Estado de México, a los que juegan en Nayarit, saludos también. Durango está por acá, los amigos de Durango, Chihuahua, con mucho gusto. Señoras y señores, esperándoles que las sigan pasando bonito, todo está listo. Prepárate porque aquí llega el rey del acordeón. Con ustedes, Ramón Ayala y los brazos del mundo. El tiempo pasa Y no te quiero ¡Gracias! 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 lo que tú al escucharme te vuelves de mí como todavía te vuelves de mí el grito de todas las mujeres y el grito de todos los hombres compadre que se oigan a ver las mujeres vamos a continuar inmediatamente señoras y señores damitas y amanes que esta noche nos acompañan aquí en Azteca de Oro de parte de la empresa y la agrupación que estamos contigo gracias por venir avanzamos esta noche y para ti solamente éxito de parte de la empresa y la agrupación que está grabando de parte de la empresa 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 Como tu jamás entra mi corazón Con pura tristeza y sol y dolor Te fuiste, no te conté No sé que me querías, no sé que me adorabas No sé más, no sé que me gustar Te voy a esperar, te voy a esperar Ahora todos los hombres y todos los que nos llevan Como dicen, ¡Vamos a llamar y soy un sol! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar y soy un sol! Tengo que hacer olvidar Y me siento como un podante Y me ha sido el buen cuento de llorar ¡Gracias! 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 Amando paso la vida van recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Lo pongo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Por fin que también jademos Y esta noche seguimos cantando A los bravos del norte, sí señor 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 Que yo me muera, no voy a llevarme nada. No hay que darle gusto al gusto, que la vida pronto se acaba. ¿Qué pasó en este mundo? No más el respeto queda. ¿Qué pasó en este mundo? No más el respeto queda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!